Interfil, máxima calidad en filtración automotriz La limpieza del aire que respiramos día a día es muy importante para la salud. A medida que avanzas con tu auto, se absorbe aire del exterior, el cual contiene muchos más contaminantes de los que imaginas. Cuando accionas el aire acondicionado de tu automóvil, percatas malos olores, irritación en los ojos, síntomas de alergia o estornudos. El aire que respiras sabe si es completamente limpio. ¿Sabías que en el interior de tu vehículo existen 10 veces más los agentes contaminantes que en el exterior? Esto es ocasionado por no cambiar el filtro de cabina de tu automóvil. El objetivo de los filtros de cabina Interfil es evitar el paso de contaminantes, como virus, bacterias, polvo, polen o gin, y también evitar el paso de gases y olores desagradables, y hasta evitar que se empañen los vidrios de tu auto. Interfil, preocupados por tu salud y la de tu familia, cuentan con una gran variedad de filtros de cabina, en fibra sintética y carbón activado, que proveerán de aire más limpio y fresco al habitáculo. Al cambiar el filtro de cabina de tu auto, recibirás algunos beneficios, como respirar un aire más limpio. Retiene aproximadamente el 98% de agentes contaminantes dañinos para la salud. Protecciona el sistema del aire acondicionado. Evitarás los malos horores y también la humedad. Material filtrante, carbón activado. Tecnología que purifica el aire que respiras. Es muy sencillo realizar el cambio. La solución está en tus manos y en máximo 10 minutos. Las ubicaciones de los filtros de cabina son detrás de la guantera o debajo de la misma, en los pedales o en la pared de fuego. Ahora procedemos a instalar el filtro de cabina interfil. Lo primero que debemos hacer es abrir la guantera. Retiramos el seguro que se encuentra a un costado de la guantera. Presionamos los costados. Bajamos la guantera. Ahí encontramos alojado el housing. Retiramos la tapa del housing. Retiramos nuestro filtro sucio. Como podemos ver, este filtro se encuentra totalmente saturado. Como agentes contaminantes, polvo, polen, cualquier tipo de partículas que ingresan al habitáculo. Ahora procedemos a instalar el filtro en la marca de interfil. Recordemos el correcto sentido de flujo. Lo instalamos. Colocamos la tapa del housing. Subimos la guantera. Colocamos el seguro que se encuentra en el lateral. Y listo. Recuerda cambiar el filtro de cabina de tu automóvil cada 20.000 kilómetros o cada año. Lo que ocurra primero. Interfil. Máxima calidad en filtración automotriz. Tecnología que purifica el aire que respiras. Interfil. Máxima calidad en filtración automotriz.